Som Comtú. Som estudiantes en un proyecto para conversar con dones impulsores del tercer sector. Som una comunidad de centenas de alumnos de la Universidad de Valencia. Som Comtú. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Comtú, un proyecto de la Universidad de Valencia que quiere visibilizar el emprendimiento de mujeres en el tercer sector. Y con el tercer sector me refiero a entidades sin ánimo de lucro. Hoy un grupo de estudiantes de periodismo y de medicina nos hemos reunido para poner el foco en el sector sanitario. Por eso me acompaña en la mesa Silvia Verduras, estudiante de segundo de medicina. Buenos días. En el día de hoy hablaremos de la Asociación Médicos del Mundo, una organización que destaca por ser una fuerza clave en la provisión de ayuda humanitaria a nivel mundial. Su labor abarca desde la atención en campamentos de refugiados hasta la colaboración en comunidades afectadas por la pobreza y la violencia. Actualmente podemos ver su labor en la crisis de la guerra de Ucrania o en el conflicto bélico de Gaza, en las cuales brindan tanto asistencia médica como psicológica, además de contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud más debilitados. Su compromiso no es meramente médico, sino que también ejercen una gran influencia sobre las políticas sociales. Actualmente trabajan en más de 19 países y cuentan con más de 1.558 voluntarios españoles. Para conocer y profundizar más en la labor que desempeña Médicos del Mundo, nos acompaña Cels Andrés, médica especialista en Medicina del Trabajo, con una trayectoria de 17 años en la Asociación Médicos del Mundo. Aunque actualmente se encuentra jubilada, continúa con la dedicación y compromiso a la organización. Desde su incorporación en 2007 ha desempeñado diversos roles, especialmente en la sede de Baleares, donde comenzó su labor voluntaria en programas de reducción de daños. Posteriormente como vocal de inclusión en la Junta Directiva y después como presidenta de la misma sede de Baleares. Más tarde pasó a formar parte de la Junta Estatal como vicepresidenta primera y vocal de programas estatales y autonómicos, siendo a día de hoy voluntaria en el equipo de desarrollo asociativo y voluntariado. Elsa, bienvenida. Muchas gracias. Con el currículum que tienes dentro de la organización, lo que me gustaría saber primero es cómo la descubriste y qué te motivó a unirte a ella en 2007. Bueno, pues como casi todos los voluntarios de la organización, la descubrimos porque algún amigo, compañero, alguien, te hace el lío. Porque es así. Te hace el lío, te cuenta algo de la organización. Porque, bueno, aunque estamos en el ámbito sanitario, el tema de las ONGs no es muy conocido en la sociedad tampoco en general. Y, bueno, alguien te lo cuenta, te acercas, un día preguntas y poco a poco te entusiasmas con el proyecto. Yo empecé desde... ¿Dónde hay que empezar? Desde cero en la sede de Baleares. Empecé como voluntaria de a pie y poco a poco me fui involucrando en todos los programas. Son 17 años los que ya llevas en la organización. ¿Qué te mantiene comprometida ella? Bueno, pues muchas cosas. Mantiene comprometida, por una parte, las personas que están en la organización. Conoces a personas fantásticas. Cuando uno está en una ONG de voluntario, lo que entrega, lo que regala, es lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Eso es lo único que no se puede recuperar en la vida. Y alguien que da su tiempo a personas que no conoce, pues yo creo que tiene un valor muy importante. Las personas que trabajan, la misión que tenemos, el por qué, la misión, visión y valores, que es como normalmente definimos nuestro trabajo, el cómo se trabaja en Médicos del Mundo. Porque hay muchas organizaciones, todas perfectamente lícitas y dignas de admiración. Pero Médicos del Mundo tenemos una forma de trabajar un poquito diferente. Y a mí eso me motiva y me sigue atando a la organización. ¿Cuál es esa forma de trabajar que os diferencia del resto? Bueno, pues por ejemplo, nuestro trabajo fundamentalmente lo hacen personas voluntarias. No en todas las organizaciones es así, porque hay organizaciones que no tienen voluntariado, pero que son igualmente innecesarias. Nuestro trabajo lo hacen personas voluntarias y sobre todo la visión que tenemos de las personas con las que trabajamos. Nosotros nunca utilizamos la palabra usuarios, por ejemplo, o beneficiarios. Nosotros distinguimos tres tipos de personas, digamos, en la sociedad. Los titulares de derechos. Todas las personas somos titulares de derechos. Todas. Y con las que trabajamos también. Desde la visión de los derechos, desde la visión de que una persona que no tiene casa, que una persona que vive en la calle, es un titular de derechos, no es un usuario. Después están las personas titulares de responsabilidades, que somos toda la sociedad, porque tenemos responsabilidad con estas personas. Y después están los titulares de obligaciones, que son las personas que pueden tomar decisiones. A mí esa visión de la organización me gustó mucho desde el principio y me parece que es una visión muy humanitaria, que casa mucho con la forma mía de ver la vida. A lo largo de los 17 años, has estado próxima a muchas historias de personas, imagino que cada una con su particularidad. ¿Hay alguna que destaque a la que hayas ayudado, que te haya marcado? Bueno, muchas, serían muchas. Pero, mira, mi primer contacto con la organización, o sea, la primera vez que puse el pie en la calle, digamos así, fue en Baleares, en un programa que se llama de reducción de daños, se llamaba, se sigue llamando así, de reducción de daños, y trabajábamos con personas usuarias de drogas. Nunca utilizamos la palabra drogadictos, ni prostitutas, porque eso es una etiqueta. Son personas normales en situaciones anormales. Y empezamos a trabajar con esas personas usuarias de drogas, y lo que hacíamos es un programa de reducción de daños. Es decir, íbamos a, si alguien tiene curiosidad de averiguarlo, en Mallorca había un sitio que se llamaba Sombaña, que después, desgraciadamente, fue bastante popular, en donde iban las personas usuarias de drogas a comprar y a consumir, y nosotros teníamos una pequeña oficina allí, bueno, oficina, un pequeño local. Ellos venían, les dábamos un material para que tuvieran el menos daño posible con lo que se estaban haciendo. Y un pequeño consultorio donde se podía curar, yo como sanitaria podía curar o tratar a alguna persona. Las primeras personas que vi allí me impactaron mucho, porque teníamos un sitio donde que llamábamos Calor y Café, venían, se sentaban, se podían duchar, se podían cambiar de ropa, y cuando se sentaban y les preguntabas, ¿cómo estás? A mí la primera persona que se lo pregunté, se echó a llorar, porque me dijo, es la primera vez que alguien me pregunta cómo estoy. Ese trato de persona, de verlos como personas, no verlos como un desecho de la sociedad, o como una persona problemática que nos molesta, eso es a mí lo que más me marcó. Y eso es lo que intentamos hacer siempre a lo largo de todo nuestro trabajo. ¿Y cómo llegan esas personas a conocer la organización? ¿O es la organización la que se acerca a esas personas? Somos nosotros que nos acercamos. Somos nosotros porque hay muchas de estas personas, no conocen, no saben, no conocen sus derechos, no saben dónde acudir, o no quieren, porque muchas personas de estas están en una situación en la que ya piensan que no pueden cambiar nada. Y somos nosotros los que nos acercamos. Por ejemplo, aquí trabajamos mucho, bueno, en todo el ámbito estatal, trabajamos mucho con personas en situación de prostitución, y somos nosotros los que nos acercamos. Nos acercamos, alguna vez, a lo mejor habréis visto, hay un minibús que tenemos, que por las noches sale a buscar a las chicas donde están, bueno, digo chicas porque la mayoría son mujeres, a los pisos donde están, a los clubes, y nos acercamos. Para establecer un contacto directo con estas personas, y nos acercamos. Una vez se ha abierto esta vía de comunicación, ellas saben dónde estamos, ellas vienen a buscarnos, vienen a nuestras sedes, hacen talleres en nuestras sedes, en fin, pero somos nosotros los primeros que nos acercamos. ¿Y cuál es el primer paso? Habrá mucha gente que nos verá luego, y si quieres ser voluntario, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar para introducirte en la organización? Pues primero me gustaría que quedara claro que cualquier persona puede ser voluntaria. Nos llamamos médicos del mundo, pero cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición física, de cualquier formación, puede ser voluntaria. Y el primer paso sería, por ejemplo, en Valencia sería acercarse a la sede, o entrar en la web, que tenemos una web que además está muy al día, y ahí hay mucha información de la organización, entrar en la web o acercarse a la sede y, digamos, anotarse. Hacemos unos cursos de formación tres veces al año, porque claro, una cosa es tener la voluntad, y otra cosa es conocer la organización y saber cómo se trabaja. Hacemos unos cursos y unas charlas para explicar cómo trabajamos y qué es lo que hacemos, porque, bueno, hay personas que pueden tener la voluntad, pero después no sé exactamente lo que están buscando. Y después de esas charlas, pues hacemos una segunda formación para cada uno de los proyectos, porque las personas se incorporan a alguno de los proyectos diferentes, y entonces se hace una formación específica. En fin, si quieren acercarse, es fácil. Las regularizaciones y las ayudas, imagino que cambian mucho, cada gobierno pondrá las suyas. ¿Para los voluntarios que ya formáis parte de la organización también hay una formación seguida dentro de ella o solo para los que se incorporan nuevo? No, no, tenemos formación continua, porque cambia, porque además cambia la sociedad, cambia la política, cambia todo, y el mundo sigue cambiando, a veces no para bien. Y sí, sí, tenemos formación continua para que los voluntarios sepan dónde estamos en cada momento y porque puede cambiar la situación de lo que sea, hacemos formación continua. Sí, sí. Silvia, en el ámbito de la sanidad, ¿alguna duda para Celsa? Principalmente para mí y para todos mis compañeros de medicina, como futuros médicos y como bien has dicho, para toda la sociedad, me gustaría saber si nos podrías dar algún consejo o alguna forma de cómo podríamos abordar nuestro futuro. Ay, pues abriendo los ojos, abriendo los ojos, porque muchas veces vemos en la sociedad lo que queremos ver. Hay cosas que no nos gustan, que nos molestan, o que son incómodas a la vista o a la conciencia. Y yo creo que es muy importante para toda la sociedad, para el personal sanitario en particular, abrir los ojos y abrir el corazón y ver que hay una parte muy importante de la sociedad que no goza de los mismos privilegios y que, a pesar de eso, son personas que son titulares de derechos, como yo he dicho al principio, son personas que tienen los mismos derechos y desde el ámbito sanitario se les puede ayudar mucho. Hay muchas organizaciones, la nuestra no es la única, afortunadamente, pero hay muchas organizaciones donde el personal sanitario se puede incorporar, puede, ya no digo tanto trabajar, como ver la vida de otra manera, como ver otro. Este primer paso que tuve yo, que llevaba ya muchos años trabajando en el ámbito sanitario, pero cuando tuve ese contacto con estas personas, te cambia la forma de ver, te cambia la forma de ver la vida, de ver la tuya y de ver la de los demás. Y te abre unas sensibilidades que a veces en la carrera no te explican. En la carrera no te explican todo. Pero yo creo que abrir los ojos y ver que hay otro punto, aparte del que no se explican en la facultad. ¿Y tú, como médica especializada en medicina del trabajo, consideras que cualquiera de las especialidades tiene cabida en esta o en otras organizaciones? Todas. A ver, hay organizaciones que son muy especializadas en determinadas cosas. Por ejemplo, en la nuestra también, cuando hacemos, ¿qué te diré yo? Pues cuando se hacen grupos de oftalmólogos, digo por un ejemplo de que hace poco que fue, oftalmólogos que van al Sáhara a operar, por ejemplo, pues entonces se necesitan especialidades muy concretas. O, por ejemplo, en Gaza nosotros llevamos trabajando muchos años, porque es un conflicto que lleva muchos años, aunque ahora esté en primera línea, gracias a los medios de comunicación, así que periodistas, por favor. Pero nosotros llevamos muchos años allí y trabajando dando apoyo psicológico. Somos la única organización que trabaja dando apoyo psicológico a la población de Gaza. Entonces, ahí se necesitan unas personas especializadas en determinadas cosas. Evidentemente, depende de los programas, pero cualquier persona, cualquier sanitario, me preguntas por personal médico, cualquier médico que tenga sensibilidad puede trabajar con nosotros, eso por supuesto. Genial. Y si una persona, por ejemplo, no dispone con el tiempo suficiente para tener una entrega total o parcial como la que puedes tener tú, que es evidente, ¿cómo puede la gente colaborar sin llegar a desplazarse a Gaza, como bien has comentado, pudiendo hacer una colaboración más de cerca? A ver, yo no he ido nunca a Gaza. No, quiero decir, una de las cosas que, por lo que me preguntaba, es que no es diferencia de otras organizaciones, nosotros trabajamos aquí, en el cuarto mundo, porque este es el cuarto mundo. Si salís a la calle, seguramente tendréis a alguien ahí del cuarto mundo. Las personas sin hogar, personas en situación de prostitución, personas migrantes en situación irregular, todo esto es el cuarto mundo y está aquí. No hace falta irse muy lejos. Y el personal voluntario es voluntario y trabaja el tiempo que puede dedicar. Si puedes dedicar una hora, si puedes dedicar dos, si puedes dedicar 25, lo que sea. Cuando hacemos la formación y hacemos las entrevistas, porque después de la formación se hacen entrevistas personales y pedimos ¿tú cuánto tiempo puedes dedicar? Pues dos horas a la semana, pues perfecto. Pues dos horas al mes, pues perfecto. No hay ningún problema, personal voluntario, personal voluntario. Entregas tu tiempo, que es mucho. O sea que, pero abre los ojos a otra sensibilidad que en realidad es una de las labores más importantes de las organizaciones o por lo menos desde la nuestra, el que las personas que trabajamos veamos el mundo con otros ojos. Y eso intentemos trasladarlo al ámbito de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas con las que nos relacionamos. O sea que el tiempo, el que se pueda dedicar, siempre es bienvenido. En la sede de Baleares llegaste a cargos importantes dentro de la organización. ¿Cómo fue luego cambiar esos cargos a un nivel más, digamos, raso aquí en Valencia? Ah, pues perfecto. A ver, bueno, mi trayectoria personal fue así porque yo me fui a trabajar a Baleares, a trabajar, trabajar, y me incorporé a la sede allí y allí fui, al final fui presidenta de la sede. Nosotros somos una asociación, o sea que tenemos una parte importante de socios, de socios colaboradores o de socios políticos que no cobramos, por supuesto, somos todos voluntarios. Y después hay una organización estatal. Yo estuve en la organización local como presidenta, después estuve en la organización estatal como vicepresidenta bastante tiempo, pero en las siguientes elecciones coincidió que yo me jubilaba de mi trayectoria profesional y me volví a Valencia, que es mi sitio natural, yo soy de aquí, y entonces decidí dejar el cargo político de allí y venir aquí como voluntaria de a pie. Y es muy interesante. Es un camino, salvando las distancias que son muchas, que deberían hacer los políticos, porque los políticos suben unos escalones y a veces están bastante lejos de la realidad. Cuando después de todo eso volví aquí y volví a estar a pie de calle con la gente y ahora trabajo con personas sin hogar, fundamentalmente. Bueno, hago muchas otras cosas en el equipo de desarrollo asociativo, pero trabajamos con personas sin hogar, vamos a asentamientos y vuelves a ver la realidad de primera mano. Eso ha sido un paso muy interesante. Yo hacía falta que lo necesitaba, hacía tiempo que lo necesitaba y creo que los políticos esto lo tenían que hacer muchas veces, bajar del estamento que están y pisar la calle. ¿Cada serie de cada ciudad tiene unos proyectos propios enfocados a lo que necesita la ciudad o toda la organización tiene unos comunes que se transportan a la ciudad? Pues un poco de todo. A ver, evidentemente cada comunidad, porque estamos por comunidades autónomas, tenemos una distribución parecida a la estatal. Cada comunidad tiene unas problemáticas totalmente diferentes. Por ejemplo, no sé, hay comunidades en donde el consumo de drogas está ya prácticamente es residual o comunidades donde las personas en situación de prostitución son algo también mucho menos importante. Tenemos unos proyectos comunes, más o menos, pero desde luego cada comunidad tiene sus proyectos propios y además tiene capacidad, cada comunidad o cada sede autonómica tiene capacidad para diseñar unos proyectos siempre y cuando estén de acuerdo con la misión de toda la organización para diseñar su propio proyecto. Es más, somos una organización internacional. Médicos del Mundo España es hija, digamos así, de Medecine du Monde que es el francés que fue la madre y hay Médicos del Mundo en todo el mundo, hay sedes en todo el mundo y en cada parte del mundo, a ver, Médicos del Mundo Japón no tiene nada que ver con Médicos del Mundo España. Pero hay eso, proyectos comunes y proyectos particulares. Y en la sede de Baleares cuando eras presidenta ¿qué proyectos impulsaste tú desde tu propia experiencia que dijeras necesitamos esto, necesitamos lo otro? Bueno, el tiempo que yo estuve en Baleares me marcó mucho un decreto que sé de 2012, el 6 de 2012, si tenéis curiosidad de verlo, fue un cambio legislativo importante en el que se sacó la tarjeta sanitaria a 19.000 personas porque, bueno, cambió el reglamento sanitario, digamos así. ¿Qué nos pasó? En ese momento fue un antes y un después, no para Médicos del Mundo sino para toda la sociedad porque dejó de ser la sanidad realmente universal. Yo me encontré en ese momento, entonces era yo la presidenta, me encontré en ese momento con un problema, bueno, nos encontramos con un problema gravísimo en el que se sacaban del sistema sanitario muchísimas personas, personas que no tenían una tarjeta sanitaria en ese momento y que tenían, bueno, pues necesidades. Fue un proyecto que tuvimos que hacer en toda España porque esto fue de ámbito estatal y allí pues lo desarrollamos de una forma muy intensa. En aquel momento pues no dábamos abasto a, por una parte, atender a los medios de comunicación porque todo el mundo nos preguntaba, atender a la ciudadanía porque también nos preguntaban y atender a las personas que se quedaban sin asistencia sanitaria porque teníamos cola allí. O sea que ese proyecto de intentar universalizar la sanidad en ese momento fue el más importante e hicimos todo lo que pudimos. Yéndonos al apartado más de comunicación, ¿cómo es esa relación con los medios? ¿Es de los propios voluntarios directa? ¿Existe algún equipo de comunicación con el que el voluntario se comunica y entonces eso ya se proyecta? A ver, comunicación con los medios externos. Con los medios o con las personas, o sea, cuando queréis hacer algo imagino que os tenéis que poner en contacto con la gente que ocupa grandes cargos estatales, por ejemplo, ¿cómo hacéis esa comunicación? Sí, tenemos un, tenemos un, ahora no me sale la palabra, un, comunicación, un sector de comunicación dentro de la un equipo de comunicación, caray, un equipo de comunicación, tanto estatal como después en cada sede autonómica y ese equipo de comunicación es el que se encarga de abrirnos camino. De todas maneras, después la relación con los medios políticos lo hacen las personas voluntarias, por ejemplo, en este proyecto que estaba comentando en Baleares, cuando nos vimos con los problemas de que no había, había muchas personas que no tenían asistencia sanitaria, pues éramos el coordinador y yo quienes nos reuníamos con los políticos que estaban en ese momento y era el equipo de comunicación el que nos abría camino, digamos así. Supongo que es eso lo que nos falta, el equipo de comunicación se pone en contacto con los políticos o con el equipo de comunicación de los políticos porque también hay ese camino y después las personas voluntarias que estén en el proyecto concreto o las personas voluntarias que estén en el equipo directivo de ese momento son las que se ponen en contacto con los políticos. No tenemos, a veces no tenemos una relación muy buena, no digo muy buena, digo pues bueno, es un camino un poquito complicado porque tenemos que entender que nosotros vamos a, tenemos una parte muy importante de incidencia política porque a los titulares de obligaciones que son los que toman las decisiones al final de todo vamos a pedirles, siempre vamos a pedirles o vamos a colorearles la cara diciendo que hay cosas que no nos gustan o cosas que no están bien y tal y eso pues a veces es una situación incómoda, a uno no le gusta que le coloreen la cara y que le digan esas cosas pero bueno, eso es una parte muy importante de nuestro trabajo de la incidencia política. ¿Y cuál es la financiación? ¿De dónde coge financiación la organización de socios voluntarios? ¿Tenéis ayudas estatales? ¿Cómo es? A ver, la organización se financia por una parte de los voluntarios no pagan, los voluntarios su tiempo que ya es bastante, somos una asociación, o sea que tenemos socios, socios colaboradores, hay una parte que son socios colaboradores solamente, o sea personas que pagan una cuota que puede ser de 30 euros, o sea que es muy poquito el mínimo que además aprovecho para decirlo, tiene una financiación, un beneficio fiscal importante, lo digo por de acaso, y después hay socios políticos, por ejemplo, yo soy socia política, yo tengo, pago mi cuota y además trabajo de voluntaria, además tenemos proyectos que se financian, que nosotros los presentamos a los gobiernos autonómicos, estatales o europeos, tenemos, cuando vemos un proyecto, pues que te diré yo, por ejemplo, hay un proyecto de cooperación para hacer un trabajo en Bolivia, por ejemplo, con el gobierno valenciano tenemos un proyecto de trabajo en Bolivia, que ya hace varios años que lo llevamos, pues el gobierno saca ese proyecto, nosotros lo presentamos y nos lo financian, no tenemos un ingreso político, tenemos proyectos que se financian con unas condiciones particulares y además hay otras donaciones particulares, donaciones de empresas y también hay lo que ahora se está promocionando bastante que son las herencias solidarias, hay personas que se mueren sin, bueno, iba a decir sin tener herederos a lo mejor tienen herederos pero quieren donar sus herencias y eso está también bastante en boga, digamos así y también, fíjate, algo últimamente que se ha hecho bastante es en las bodas o en los acontecimientos la gente en lugar de poner dinero o hacer regalos o cosas que no van a ningún sitio pues, bueno, no van a ningún sitio no van a otros sitios y lo donan a organizaciones a nuestra organización de millones esas iniciativas nuevas que van surgiendo también claro, claro por ir terminando la entrevista actualmente en la sede de Valencia ¿cuáles son los principales desafíos que se plantean en la ciudad? pues hay muchos desafíos las personas sin hogar son uno de nuestros uno de nuestros objetivos más importantes porque porque es un problema es un problema seguro que vamos por la calle y lo vemos y lo vemos alguna vez las personas que están en la calle que no tienen ningún 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 medio de vida esto es un desafío importante no hay suficientes albergues no hay suficientes medios para ayudarlas entonces ahí estamos incidiendo muchísimo porque es un tema importante también tenemos un proyecto que además este es de ámbito estatal que se llama Camino si entráis en la web lo podréis ver de personas en situación de prostitución a las que se ayuda a las personas que quieren salir de ese mundo y se ayuda hasta llegar a poder encontrar una salida profesional o sea que desafíos hay muchos pero en este momento a mí por ejemplo lo que más me preocupa son las personas sin hogar que hay muchas y tenemos que seguir ahí y personas a las que habéis ayudado y han ha salido digamos victorioso de esa situación en la que se encontraban ha ido después a la sede y se ha hecho voluntaria para ayudar a otras personas sí bueno e incluso sin salir de ahí hay personas que son digamos son titulares de derechos que están en uno de nuestros proyectos por ejemplo las personas en situación de prostitución o sin hogar o lo que sea y al mismo tiempo son voluntarias hay personas que pueden como tienen tiempo pues pueden estar ayudando a otras personas en esa misma situación de hecho nos hace mucha falta sobre todo en las personas migrantes por ejemplo que están en situación irregular ahí sí que se da esa doble situación porque estas personas pueden ayudar a otras personas en cuestiones de idioma por ejemplo o en cuestiones culturales que nos hace a veces nos hace falta porque nos chocan cosas y tienen esa doble esa doble vertiente de ser de estar en nuestro programa como titulares de derechos y al mismo tiempo ser voluntarias muy bien pues como tenemos también un público de periodismo y de medicina tienen también preguntas para Celsa empezar bueno hola yo te iba a preguntar por bueno tú llevas ya 17 años según han dicho en médicos del mundo y te iba a preguntar si si bueno toda esta trayectoria si sigues pensando que bueno que sois en cierto modo igual de necesarios o en el sentido de que pues si ha cambiado algo a nivel sistémico o si ves que todo este tiempo pues hemos dado pasos hacia adelante a nivel general o si por el contrario crees que bueno que siguen siendo iniciativas como médicos del mundo todavía más necesarios que al principio pues a mí me gustaría que no existiéramos un día me preguntarán y como ves médicos del mundo dentro de unos años y digo pues me gustaría que no existiéramos pero sí existimos y desgraciadamente creo que tenemos que seguir existiendo porque digamos que a veces hay una parte que sí que parece que vamos consiguiendo algunos pasos el tema de lo de la asistencia sanitaria universal aquello del proyecto del el decreto del 2012 que fue tan catastrófico se va apañando y perdonadme la expresión porque es apañando no se ha hecho una una reestructuración integral pero hay otras cosas que se están que están están empeorando no hace falta que os cuente a vosotros que sois estudiantes de periodismo y personas digamos en este país con ojos porque vemos como evoluciona el mundo los conflictos bélicos y los problemas que hay en todo el mundo desgraciadamente necesitamos seguir existiendo nosotros y muchas otras organizaciones que echen una mano porque no parece que los titulares de obligaciones se tomen sus obligaciones tan en serio como deberían esa es mi opinión gracias Sergio por la pregunta hola Celsa si yo quería preguntarte que a la hora de atender a los titulares de derechos que están en vuestros proyectos a que le ponéis más atención a la hora de hablarles o relacionarlos con ellos ¿qué foco ponéis especialmente a las personas que acaban de pasar por esos cursos y quieren participar en el proyecto? Pues ellos piden a veces las personas que somos voluntarias o que estamos o las personas sanitarias somos muy dados a dar un paso adelante vemos una persona en la calle y pensamos que esta persona necesita tal cosa y no no necesita eso a veces hay que esperar a que pidan es ¿qué pides? ¿qué necesitas? porque a lo mejor pensamos que necesita comer o ropa y lo que necesita es alguien que le dé un abrazo por ejemplo las personas que están en situaciones complicadas tienen problemas de salud mental siempre o casi siempre una persona que está en una situación extrema las personas en situación de prostitución las migrantes sin regularizar todas estas personas tienen problemas de salud mental al nivel que sea porque son personas que se sienten solas se sienten angustiadas muchas veces no conocen el idioma no saben los derechos que tienen la salud mental en este momento para la población en general diría yo y para la población mundial pero para estas personas sus problemas de salud mental son los más urgentes son los más acuciantes a veces no necesitan comer o no necesitan otras cosas pero sí que necesitan apoyo apoyo psicológico en este momento aquí lo que más necesitamos son personas que se dediquen a salud mental psiquiatras o psicólogos tenemos varios voluntarios pero es que todas las personas que están en los otros proyectos también lo necesitan problemas de salud mental son los más angustiosos además normalmente tienen patología dual son personas que tienen varios problemas al mismo tiempo la salud mental es lo que más nos preocupa en este momento gracias por la pregunta y yo querría saber tratáis con muchas personas imagino a lo largo incluso todo el año ¿cómo es luego llegar a casa desconectas de esas historias o se te quedan siempre ahí? eso es una buena pregunta es una buena pregunta de hecho desde hace ya bastante tiempo tenemos un proyecto de autocuidados dentro de la organización porque a veces es muy difícil desconectar muy difícil si en el ámbito sanitario a veces ves alguna cosa que después te la llevas a casa también pues no te quiero contar aquí la verdad es que a veces es muy difícil sobre todo cuando te encuentras con situaciones realmente angustiosas es muy difícil y es muy difícil separar pero hay que separarlo necesariamente hay que separarlo porque si no nos implicamos demasiado y necesitamos ser objetivos y si tenemos un programa de autocuidados además tenemos un psiquiatra voluntario que nos hace sesiones de mindfulness a los voluntarios hacemos grupos de respiro sí porque a veces es muy difícil separar es muy difícil porque te por lo menos a mí me enfada mucho cuando veo personas que vienen y te cuentan lo que les ha pasado o que les han dado una paliza en la calle o que han tenido algún problema te rebelas contra eso y te afecta mucho y sí te lo llevas a casa si quieras o no te lo llevas o sea que la salud mental nuestra también hay que cuidarla quien cuida al cuidador siempre se dice eso y como bien has comentado existen muchas otras organizaciones no sois la única existe actualmente una colaboración activa entre médicos del mundo y otras organizaciones o en caso de necesitar esa ayuda porque vosotros no pudieseis cubrir alguno de los ámbitos que se solicitan se podría solicitar esta ayuda colaboramos siempre con todas las organizaciones en todos los aspectos de hecho por ejemplo nosotros sacamos un informe anual de derecho a la salud que es que si lo buscáis en la web estará y lo sacamos con caritas todos los años aunque tenemos una digamos que somos no somos del mismo digamos de la misma situación ellos son una organización religiosa nosotros no nosotros no tenemos ni connotación política ni religiosa pero sin embargo colaboramos para hacer con ellos y con médicos médicos mundi que es una organización que también es del ámbito religioso sacamos un informe anual de esto después cuando hay problemas importantes se colabora con otras organizaciones de hecho cuando hay una catástrofe de la forma que sea en algún país lo primero que se hace es una colaboración entre todas las organizaciones porque a veces cuando hay una catástrofe del tipo que sea una catástrofe natural o bélica hay muchas personas que acuden y la organización de todas estas personas que acuden es lo primero que hay que hacer porque a veces no solo la buena voluntad no es suficiente siempre se colabora entre todas las organizaciones lo que pasa es que tenemos formas de hacer todas tenemos el mismo objetivo el mismo objetivo son las personas siempre el bienestar y la salud de las personas siempre cada uno tiene su visión y su forma de hacer y todas son igual de lícitas y todas son igual de respetables y colaboramos entre nosotros claro que sí pero por ejemplo por decir una diferencia porque a lo mejor os lo preguntan médicos sin fronteras con médicos sin fronteras trabajamos mucho fuera de España médicos sin fronteras en España no trabaja es decir no tienen no tienen los proyectos locales como tenemos nosotros ellos trabajan fuera de España y no tienen voluntarios todo lo que tienen son personas trabajadoras de la organización que eso no le quita para nada ningún mérito pero es otra forma de ver porque yo cuando me fui a Mallorca lo primero que busqué fue médicos sin fronteras porque yo soy socia de hace muchos años pero dijeron que en España a mí me sorprende un poquito porque pensaba que era de otra manera pero trabajan muy bien y fuera de aquí trabajamos mucho durante la pandemia sí que trabajaron aquí porque durante la pandemia todas las organizaciones nos arremangamos a hacer lo que fuera en cualquier momento porque fue un momento muy complicado pero fuera de España sí trabajamos mucho con ellos y con otras organizaciones claro que sí solo faltaba tenemos el mismo objetivo pues Telsa muchas gracias por acompañarnos y por acercarnos médicos del mundo a Silvia por venir estás invitada a hacer las entrevistas que quieras muchas gracias a nuestro público también tanto de periodismo como de medicina y a las compañeras de las cámaras y en organización que han hecho posible esta entrevista muchísimas gracias a todas gracias gracias gracias